Loco Mundo El verano ya llegó a mi cansado corazón Hace frío pero ya sé y esa luz me da calor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dulce fue lo que pasó En un momento triste para mí Y esa brisa me ayudó A recordar y a sonreír Y esa brisa me ayudó Y esa brisa me ayudó El verano ya llegó a mi cansado corazón Dulce fue lo que pasó Y esa brisa me ayudó El verano ya llegó a mi cansado corazón Ay, 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 ay Dulce fue lo que pasó Ay, 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 ay Y esa brisa me ayudó Ay, 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 ay El verano ya llegó Ay, 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 ay A mi cansado corazón Ay, 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 ay A mi cansado corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.